Bien, pensaba que iba a haber menos sandía, pero nos equivocamos, va a haber más de la que nos creíamos, sobre todo en la parte de abajo. Aquí creo que mínimo mínimo los 6 kilos tengo que coger, ojalá a coger a 8. Mírate tú, si hay sandía aquí, aquí una contra otra, sí, 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 mire, sigue, sigue, esto es como las pilas alcalinas, y sigue, mira si hay sandía aquí, hay un montón de sandía, pasa que no se ven, pero ahí hay un montón de sandía. Si estuviera todo así, estamos hablando ya de 10 kilos, para arriba. Calculemos unos sobre 50.000 kilos, yo creo que va a haber más de 70, creo. Todavía no hemos terminado, pero que, como va la cosa, espero que salga de 70 para arriba, o sea que va muy bien, y sandía es muy pareja, muy uniforme, y de muy buena calidad. Si la mata va bien, sana desde el principio, y si le echa lo que tiene que echársele, pues la mata, responde, y irá bien a todo, ¿no? Yo la sandía, prácticamente es la primera vez que la pongo. La sandía es injerto, es vivo con premio, y es sandía mini. Una sandía que la quieren de estar entre kilos y tres kilos, es aceptable. Luego, el precio de más calidad, que más paga, en dos kilos, dos kilos, dos kilómetros, el que más paga. Está hecha en residuo cero, más estable en el tema de exportación, y al ser residuo cero, ecológica, creo que se va a vender algo mejor. La sandía no le faltaba de comer, ¿eh? Además ya la prueba está. La hecha también bastante caos cuando estaban engordando la sandía. Batallón también se le iba aplicando, gracias a la floración que se hizo, y es de un coaje parejo, y entonces la sandía ha engordado muy pareja, y ha coajado bastante, entonces no ha hecho que se haga muy gorda, pero si coaja poca, se hace muy gorda, y entonces se va fuera de calibre, se va fuera de tres kilos, y eso nos interesa. La sandía mini tiene que construir más coaje mejor. Lo importante es hacer una buena floración. Le echen fruca, el boro, boro molideno. El molibor es el echado. Para que la flor esté en condiciones óptimas, para que la vieja trabaje. Para montar azúcar, sí le he echado también el bombardeo de azúcar. O sea, que el azúcar está estupendo. Pues si no lo hubiera echado, pues también hubiera cogido azúcar, pero al mismo me hubiera tardado más en cogerla, hubiera cogido algo menos, ¿no? Que todo lo que le eche, el aporte, es bueno. Que ya le han hecho la prueba y ya tiene ya sus diez grados de azúcar. O sea, que está muy bien de azúcar también esto. Ahora el nivel es estable. Todavía puede coger más, cada día va cogiendo un grado. Siempre y cuando no lo blanquee. Si lo blanquea, le para la... Sí, la fotosíntesis. Que blanquea la sandía es porque empieza la sandía a frijirse y ve que se va a quedar descubierta y se va a quemar. Bueno, aquí vienen los cortadores y dicen, hay mucho monte. Digo, pues bueno, pues monte habrá, pero hay también sandía, ¿no? Ya está. Si la sandía estuviera, que no tuviera cuaje, la sandía tendría el moco para arriba. Y date cuenta que la sandía, prácticamente el moco lo tiene escondido, es porque tiene cuaje. Tiene tiro en la mata. Los mocos, toda la guía está. Si estos estuvieran los mocos todos enteros así para arriba, diría, pues esto es que no tiene cuaje. Está la mata muy fuerte y va cuajando. Pero cuando el moco no lo ves tú a somar, que está que no somar, es porque la mata tiene cuaje. Así que de azúcar estás contento. De azúcar, de calidad, de tamaño, de todo. Pues cuando va todo bien y vas a hacer todo bien, pues debe de salir bien. Y así ha sido. Claro, yo al año que viene voy a hacer los mismos pasos, lo mismo. Si este año me ha salido bien, hay que repetir lo mismo.